Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo, no puede mantenerla encerrada dentro de sí. Debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. No solamente limosna de dinero, siempre ponemos el dinero, no. Limosna de mi tiempo, limosna de mi profesión. Es la limosna principal de mi oficio, de mi capacidad. Eso es lo que hay que dar. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Todo es posible para el que cree. Fíjense si el padre Molina, del que estamos escuchando la voz, nuestro inspirador aquí en NSE, el fundador de nuestra familia misionera, fíjese si tiene razón. Todo es posible al que cree. En 1883, un joven arquitecto de 31 años, más o menos los de nuestro invitado, más o menos, recibió el encargo de unas obras de un templo que se había comenzado a construir hacía poco en la ciudad de Barcelona, donde nos encontramos. Y se trataba de un templo expiatorio que tenía el objetivo de despertar la tibieza de los corazones dormidos, exaltar la fe, dar calor a la caridad y contribuir a que el Señor se apiade del país. Este arquitecto puso su arte y todas sus energías al servicio de la gloria de Dios durante los 43 años en que trabajó en esta obra, sobre todo durante los últimos 10 años de su vida, en que lo hizo con dedicación exclusiva, incluso viviendo ahí mismo, ¿verdad que sí? Sí, a pie de obra. A pie de obra. ¿Y quién era este arquitecto y de qué templo estamos hablando? Bueno, estamos hablando de Antoni Gaudí, quien, pues, desde el inicio de su carrera profesional tuvo diversos encargos, pero realmente el que le ha llevado pues a un proceso de conversión constante durante toda su vida prácticamente ha sido la Sagrada Familia. Hoy en día la Basílica es la Sagrada Familia aquí en Barcelona. Y muy bien, me ha encantado lo que ha dicho porque quizás en otro tipo de medios hubieran dicho el que lo que lo llevó a la fama, a la notoriedad mundial es el templo de la Sagrada Familia, pero nuestro invitado, Marco Salamanca, ya nos ha dicho, lo que lo llevó a la conversión, y esto es lo importante, fue esa obra. Porque, como decía Juan Pablo II, la obra de arte, el mayor logro, no es sólo lo que haces con tu profesión, y aquí tenemos también a un arquitecto con nosotros que está a punto de acabar la carrera, sino que tu propia vida sea una obra de arte, ¿no? Qué bonito. Y lo que hemos leído, con ese objetivo de despertar la fe de toda la ciudad, y resulta que ha sobrepasado las fronteras. Sí, sí, Gaudí decía, vendrá gente de todo el mundo a ver lo que hacemos. Y realmente ha habido, pues, muchas personas que incluso por medio de este templo se han acercado a la fe y se han convertido también. Incluso, y esto es muy bonito, lo comentábamos fuera de antena, me parece, con Marco, uno de los escultores, Etsuro Soto, era japonés, y se puso a trabajar en la Sagrada Familia, en la fachada de Gozo, ¿verdad? Sí, la del nacimiento. La del nacimiento, que usted lo dice bien y yo mal, pero es lo mismo. Es que es impresionante. Pues, él empezó haciéndola, no era cristiano, no era católico, y poco a poco, él nos explicó en una entrevista hace muchos años cómo la misma piedra le fue también tallando en su alma el don de la fe. Y se bautizó, y hoy es Lucas, se llama, adoptó el nombre de Lucas, que también era artista, por cierto, San Lucas, y pues ha encontrado el magnífico don de la fe y la gran satisfacción de contribuir a la conversión de tantos. Mire, es que no hay momento del día en que no esté rodeada esta iglesia, este templo expiatorio, de gente de todas partes observando y contemplando qué es lo que se ve al contemplar la Sagrada Familia. Sí, sí, tenemos realmente una catequesis exterior en todas sus fachadas en las que Gaudí quería que en lugar de que las imágenes estuvieran al interior, ponerlas pues en vista de todo el pueblo realmente, ¿no? Que las personas que pasaran allí pues contemplaran en las tres fachadas principales los diferentes momentos de la vida de Jesucristo. Entonces, tenemos la fachada del nacimiento, que está terminada, que fue la primera que se construyó y está terminada. Posteriormente se construyó la fachada de la pasión que también está terminada y está por construir en un futuro pues se construirá la fachada de la gloria. Que también, bueno, es impresionante y todo con un simbolismo extraordinariamente pensado y rezado por Gaudí y por los que lo siguen porque él también, tengo entendido que quería dar siempre puerta abierta a la creatividad de sus colaboradores. Es decir, él daba como la idea central y no estaba cerrado a que cada uno aportara su contribución. Sí, sí, él desarrollaba como criterios de diseño, criterios, él se inspiraba mucho en la naturaleza, en la liturgia y pues en las escrituras, ¿no? Y entonces, pues, muchos de sus estrategias compositivas pues tienen una gran carga geométrica, de geometría arreglada. De esto vamos a hablar. Exactamente. Pero también, pues, dejó muchos indicios de cómo quería que continuara una obra que decía que no era importante que él la viera finalizada, sino que realmente fuera fruto de, pues, también de la fe y del trabajo de muchos y esto es maravilloso. Esto demuestra en Antonio Gaudí, el arquitecto de Dios, que por cierto está en proceso de beatificación, un espíritu realmente apostólico, o sea, que no pretende él alzarse, ya digo, mundanamente con la fama, sino contribuir a la evangelización. ¿Y cómo lo ha conseguido? ¿Cómo lo sigue consiguiendo desde el cielo? Vamos hoy entonces a hablar de algo, una noticia muy concreta. El lunes 29 de noviembre del año 2021, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues, tuvimos un evento dentro de la construcción de la Torre de la Virgen en la Sagrada Familia, que fue la instalación de la estrella que culmina esta torre. Entonces, pues, vamos a ver un vídeo en donde nos lo resumen. Perfectamente. Y, pues, con esta instalación, unos días después, coincidiendo con el 8 de diciembre, en la Inmaculada Concepción, pues, se inauguró, se bendijo esta torre. Magnífico. Vamos a verlo un poquito. Podemos ver, al principio hemos visto la fachada del nacimiento, ¿verdad?, que es la más conocida de todas. ¿Y qué estamos viendo aquí? Explíquenos un poquito lo que ha pasado. Sí, bueno, vemos que están en ese momento del vídeo construyendo tanto la Torre Central de Jesucristo como las cuatro laterales de los evangelistas. Y, bueno, a causa de la pandemia, pues, se decidió continuar haciendo, poniendo todos los esfuerzos en la Torre de la Virgen María, que es la que vemos ahora mismo con la estrella que la corona. Y la torre grande que vemos truncada sin acabar en el centro es la Torre de Jesucristo. Exactamente. Y luego faltan más, pero precisamente, como nos dice Marco, al ver que no se podía, a causa del COVID, hacer todo a la vez, tampoco, pues, han decidido de una forma muy providencial la Junta Constructora dedicarse en plenitud a la Torre de la Virgen y poderla culminar para ese 8 de diciembre. Sí, sí, ha sido, pues, un día de gran expectativa y, pues, todavía se siguen haciendo, pues, celebraciones de diferentes entes, pues, del barrio, de la ciudad, pues, como rindiendo tributo un poco a la Virgen y la alegría también de tener la Torre finalizada. Es que, claro, son muchos años ya desde que se viene construyendo esta catedral. recordemos que Gaudí, bueno, catedral no, perdón, esta basílica, templo expiatorio, arquitecto de Dios, nacido en 1852 y muerto en 1926. Por lo tanto, fíjense que llevamos casi, bueno, llevamos más de un siglo viendo la construcción de este templo. Sí, sí, ya. Y cuánto, no sé, es la típica pregunta, ¿no? ¿Cuándo podemos esperar que esté finalizada? ¿Qué le parece a usted? Bueno, hace unos años se anunció que para el 2026 estaría finalizada la parte artística. Ah, justo, como el centenario de su muerte, ¿no? Exacto, haciéndolo coincidir. Pero bueno, el mismo Gaudí decía mi cliente no tiene prisa, es decir, las obras del Señor realmente, pues, tienen otros tiempos, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay, no hay que angustiarnos por poner una fecha en el calendario. Muy bien dicho. Aparte de que, lo decimos una vez más, no quería ser el centro. ¿Por qué la fecha de su muerte? No, pues, cuando el Señor tenga pensado que se culmine. La colocación de la estrella, la hemos visto, parece, claro, aquí en este vídeo la hemos visto como algo muy sencillo. En realidad, ¿cuáles son las dimensiones, el peso, la conformación de esta estrella, es decir, el material del que está hecho? Bueno, pues, estamos hablando de una estructura de acero con unos paneles de vidrio que en total, pues, pesan 5 toneladas y media y tienen un diámetro de 7 metros y medio. Aquí tenemos, pues, la escala humana que nos permite un poco hacernos la idea del tamaño de la estrella mientras la estaban montando antes de elevarla. De subirla. Exacto. O sea, la grúa para subir esta estrella debió ser impresionante. Bueno, es la grúa con la que actualmente cuenta para todas las labores. De acuerdo. Sí. Qué satisfacción. Bueno, en la colocación también usted nos comentaba y es muy bonito ver el lugar donde queda colocada. Al principio hemos podido apreciar un poquito que está montada en un... En realidad, claro, en la punta de la torre ¿qué forma tiene y de qué material está hecha? Sí, pues, estamos hablando de una linterna, arquitectónicamente ese es el término que se utiliza. Porque entra la luz natural por ahí. Exacto, porque entra la luz natural por ahí, que tiene una forma de hiperboloide. Es esta que vemos en el remate final que está revestida de... ¿Mosaico? Mosaico blanco y azul, ¿no? Piezas, teselas azules y teselas blancas. Y justo abajo tiene una corona de doce estrellas precisamente como describe el apocalipsis, ¿no? De que vendrá pues la Virgen coronada con doce estrellas pues está simbolizado también con doce estrellas más pequeñas de hierro forjado. Vemos también en la parte un poquito más abajo de las estrellas en esa base ya de la corona como unos... Sí, unas cosas azules que están, ¿verdad? Sí, sí, son como las aristas de los catorce lados de la torre. Entonces, están hechas de una piedra de un tono azuloso pues también simbolizando pues a la Virgen, el manto de la Virgen. Qué bonito, o sea, todos los detalles y la misma forma es preciosa, o sea, no es... no es, pues no sé, una típica torre funcional como cuadrada. ¿Cuánto dice esto, eh? Qué importante es la arquitectura para hablar de lo que hay en el alma de las personas porque aquí todo es estilización y belleza. ¿Qué es lo que observamos aquí? Sí, bueno, entonces, realmente es un trabajo muy artesanal en el que, si bien se emplean técnicas de punta en ciertas ocasiones, pues todo está hecho en exclusiva para este templo, no hay piezas en este caso comerciales, ¿no? Todo está hecho a medida. Y por eso también es la tardanza y el mimo en ir colocando cada elemento. Si seguimos un poquito, me gustaría saber en qué momento se colocó, ya lo hemos dicho, perdón, lunes 29 de noviembre, que usted pasaba por ahí y de pronto, oh, oh. Sí, sí, fue una gran sorpresa ver que después de varios días de ensamblaje a pie de obra, pues ya estaba instalada bien de mañana la estrella ese lunes. Perfecto. Ya nos ha dicho que se encendió el 8 de diciembre por la noche en honor de la Virgen Santísima en su solemnidad de la Inmaculada. Ahora sí, quisiéramos meternos un poquito en el tema de la geometría, porque ya les cuento que Marco Salamanca es estudiante ya finalizando la carrera de arquitectura y que tiene mucha gracia, o sea, yo estoy muy contenta de que esté usted aquí porque además nos ha traído para los que estén con nosotros a través de televisión una estructura muy curiosa que tiene algo que ver y algo diferente de la estrella. Explíquenos todo. Exactamente. Pues tenemos que la base geométrica de la estrella de la Torre de María en la Sagrada Familia es un dodecaedro. Eso significa que tiene 12 caras. En el caso del dodecaedro son pentagonales como podemos ver en la imagen que les mostraremos aquí. Entonces, la de la inferior izquierda es el dodecaedro. Tiene, pues, sus caras pentagonales y ahí, si cogiéramos cada una de esas caras y construyésemos una pirámide de base pentagonal, pues tendríamos la estrella dodecaedro estrellado. Entonces, bueno, aquí tengo un modelo de madera en el que se emplea la misma base geométrica. Son 12 lados y algo muy interesante es la posición de la estrella que va muy vinculada a la posición del dodecaedro. La forma lógica por gravedad de situar un dodecaedro es apoyarlo en su cara inferior y entonces, pues, sería estable. Claro. Entonces, eso implicaría que una punta apuntaría hacia arriba y la inferior hacia abajo. La forma en como ubicaron la estrella en la Sagrada Familia es precisamente como si apoyásemos el dodecaedro en uno de sus vértices. Entonces, eso nos permite que una posición, pues, que por gravedad no se sostendría, sino que realmente sería mucho más etéreo, ¿no?, que se eleva. Y, pues, eso permite que tres puntas apuntan hacia abajo, tres puntas apuntan hacia arriba y luego las otras seis se distribuyen. Tres un poco hacia arriba, tres un poco hacia abajo, ¿no?, que son como las observamos en las imágenes. Claro, como comentábamos, ¿no?, como María, cuando, por ejemplo, en Fátima, los niños de los pastorcitos le preguntan ¿de dónde vienes? Y dice soy del cielo. O sea, no es que se sostenga en la tierra, María es del cielo y nos está hablando del cielo y todo el templo de la Sagrada Familia está apuntando hacia la vida espiritual, hacia la esperanza que nos trae María, estrella de la evangelización. Dentro de la estrella supongo que existe toda una, o sea, una armazón de luz. Sí, sí, están instalados los focos para que de noche pues alumbre, de noche pues es una estrella que brilla y de día es una estrella traslúcida que juega con el tono del cielo, del momento, del sol, el reflejo, la traslucidez también. Ah, claro, porque nos ha dicho que la torre es una linterna. Entonces, si uno está en el interior del templo y mira hacia arriba, también verá los reflejos del sol según la hora en esa linterna. Bueno, claro, aquí hay un elemento que podríamos extendernos mucho en explicar y es que la torre de la Virgen María está ubicada sobre el presbiterio. Guay, o sea, el lugar principal donde está el altar, donde se celebra el santo sacrificio. Exacto. Entonces, la torre de la Virgen María es la única de las torres que está vacía por dentro. Eso permite que entre mucha luz. No hay escaleras, no hay... Y al interior de la torre hay una especie de tragaluz que por el exterior es blanco pero por el interior está hecho de cerámica y piezas doradas que es lo que vemos los fieles cuando vamos a la Sagrada Familia una forma curva que también es el hiperboloide que son como rayos que bajan del cielo. Y dorados. Y dorados, jugando con el dorado, el ocre, los colores, pues, de la luz solar. Entonces... Claro, a veces... Bueno, de hecho, yo lo comentaba, la fachada de gozo, decía yo, que se suele llamar la fachada del nacimiento. Pero... estamos asistiendo como a los misterios del rosario. Porque tenemos, fíjese, los misterios de gozo están representados en la parte del nacimiento. Y está muy presente San José, por cierto, ¿no? Tenemos la anunciación, el nacimiento, la visitación, todo esto. Y muchos más elementos que, bueno, en su día, si Dios lo permite, a lo mejor tenemos ocasión de explicar con su ayuda. Luego está la fachada de dolor con los misterios de la pasión de Jesús. Todos ellos. Se ve perfectamente la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas. Se ve al rey Herodes con un gran... Es como un monstruo de piedra con un gran hueco en su interior. Y cuando yo preguntaba por qué, yo no lo entendía y me explicó un gran científico, por cierto, el padre Manuel Carreira que admiraba mucho y era amigo de Subirac, me parece, de este... ¿De este culto? Sí. Y él admiraba mucho esta obra porque decía que está muy bien hecho. Herodes se muestra hueco porque no había nada en su interior. Era un hombre sin entrañas. Entonces lo representan como que es una... como una cáscara, pero no hay nada dentro de ese hombre, no hay nada rescatable, es terrible. Y luego los soldados son como también como casi como si fueran robots, ¿sí o no? Inhumanos. 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 Todo esto pero también triunfante porque encima de la pasión vemos la ascensión. Se ve a Jesús como ya suspendido, digamos, en el aire ascendiendo al cielo y falta la fachada de gloria. Y los misterios de luz que en esto lo esperaba yo, ¿sabe? Que cuando rezamos el rosario rezamos los misterios de luz. Pero es que la luz está en todo el templo, es protagonista. ¿Por dónde entra toda esta luz? Bueno, tenemos en primer lugar las vidrieras, luego también la torre de María, la luz es protagonista y en la de Jesús también lo será. Y bueno, también un elemento clave es que Gaudí ya pensaba que en la fachada del nacimiento el rosario está físicamente presente en muchos lugares, ¿no? Vemos cuentas de rosario en muchas zonas, ¿no? Casi como enmarcando escenas. O sea, que es una catequesis viviente, no hacen falta palabras. Si contemplamos la Sagrada Familia parte por parte y nos dejamos enseñar por ella, pues estaremos rezando los misterios de la vida de Jesús y María. Qué bien, ¿no? Vale la pena que en otra ocasión nos acompañe usted explicando detalles de la Sagrada Familia. ¿Se ha quedado con ganas de decir alguna cosa en este último minuto? Sí, bueno, pues yo creo que aprovechamos para ver cómo fue esa, en unos breves segundos, la ceremonia de inauguración y bendición de la Torre de la Virgen María en la Sagrada Familia. Por el Cardenal, el señor Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya. Sincronización Omeya.